La música es algo que disfrutamos todos durante diferentes momentos del día. La manera de escuchar música fue evolucionando muchas veces a lo largo de su historia, pero sin lugar a dudas Internet marcó el cambio más profundo. La historia de la música tiene múltiples maneras de ser vista, escuchada y analizada, pero en todos los casos hay dos personas que son fundamentales, por un lado el músico y por el otro la persona que está escuchando. Durante muchísimos años escuchar música solamente era posible en vivo, en una casa con piano, en un teatro o en cualquier espacio donde las personas pudieran reunirse, se producía este fenómeno. Pero la tecnología poco a poco permitió llevar la música a todos lados. El sueño de grabar el sonido no se haría realidad hasta finales del siglo XIX, pero de esa época hasta hoy hubo una explosión tecnológica jamás imaginada. La historia reciente de los dispositivos para reproducir música tienen un exponente a nivel mundial, el iPod. Fue la primera vez que la música podía viajar con nosotros dentro de un dispositivo donde el diseño era tan importante como el funcionamiento. Pero en los últimos años incluso el agua dejó de ser un problema. Quienes elegían la natación como su deporte principal disfrutaban del agua, pero siempre faltaba un pequeño detalle. La música es una gran compañera de los deportistas. En los gimnasios suena desde los parlantes y prácticamente no vemos a ninguna persona correr por la costa sin sus auriculares. Sony Sport Walkman logró llevar la música mucho más lejos o en verdad mucho más profundo. Obviamente se trata de auriculares que no requieren de cables y que permiten además ser sumergidos dos metros bajo el agua sin que el ritmo de tu música preferida se vea afectado. De esta manera entre mil y dos mil canciones te pueden acompañar, dar ritmo y llevarte hasta el otro lado de la pileta. Los estudios de grabación son uno de los espacios ideales para la producción musical y para el uso de tecnología. Pero para lograr un resultado que sea un gran disco hay una infinidad de variables que hay que tener en cuenta. ¿En qué consiste un estudio de grabación? ¿Qué cosas no pueden faltar en un estudio? Lo más importante en este momento es una computadora. Lo demás, más importante, es un buen micrófono por lo menos. Cuando uno tiene la intención de grabar varios músicos o instrumentos complejos, muchos micrófonos. ¿Cómo es el paso a paso de grabar una banda acá en el estudio? Hay tres partes fundamentales en una grabación. La grabación, la mezcla y el mastering. La grabación en sí es ni más ni menos que hacer todas las tomas que merezca o necesite la canción en cuestión. Es decir, cada instrumento, a veces se hace todo junto, a veces se hace por separado. Una vez que está todo eso grabado a distintos canales, lo que se hace es la mezcla. Es decir, es como hacer una torta de los ingredientes que previamente conseguimos. Aparte de darle el volumen, es decir, el nivel a cada canal, se puede dar paneo, es decir, mandar hacia un lado o hacia el otro del estéreo, ecualizar, más grave, más agudo, más fuerte, más brillante. Una vez que tenemos eso, es prácticamente lo que uno después va a utilizar en un disco comercial o incluso en internet. La diferencia está en este tercer paso que se le llama mastering, que es casi una ciencia oculta. Que es en definitiva tratar de que el disco suene bien en todos los reproductores posibles, evitar que haya algunas frecuencias demasiado estertóreas, demasiado fuertes, demasiado chillonas. Aparte, por una cuestión casi comercial, se le da muchísimo más volumen del que tendría que tener. Imagínate que si a vos en la radio pasan un tema tuyo al lado de otro disco comercial, tendría que tener un volumen más o menos similar, por una cuestión que se le llama psicoacústica. Si vos escuchás la misma canción a mayor volumen, te va a gustar más. Es la tercera etapa para crear un máster de duplicación, que es lo que realmente después se va a imprimir como un CD comercial o incluso se van a sacar copias con una menor resolución, que se le llama normalmente mp3, para poder enviar a la web y subirlo y que lo escuchen gente a través de todo el mundo. Recién grabamos una guitarra, la cual se le puede cambiar posteriormente y virtualmente y el sonido del amplificador con el cual fue grabada. Acá tenemos una guitarra. Acá tenemos la guitarra y podemos ponerle una cantidad bastante vasta de amplificadores virtuales. Podemos utilizar este o alguno por darte un sonido bastante distinto. Uno más limpio. Podemos ir a uno totalmente cada uno con sus características de brillo, ecualización, cantidad de distorsión, etc. Una cosa interesante dentro de la edición es tratar de adaptar una parte de otra canción, por ejemplo, una base de batería o percusión, a una canción que nosotros ya previamente tenemos grabada. Por ejemplo, uno tiene esta sería la batería original, a la cual le vamos a sumar un archivo totalmente externo. si ponemos las dos juntas no coinciden. Tenemos la posibilidad de hacer esto o incluso esto por darte un ejemplo. esto por darte un ejemplo. ustres iscribete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!